100 millones de personas a las que le interesa esta información. ¿Quiénes son? Aquellas 100 millones de personas que utilizan la cuenta de otro en Netflix, el sistema de streaming. Tengamos en cuenta que a partir de ahora se conoció cómo va a ser el método para que no se puedan compartir las cuentas. ¿Vos contratabas un servicio? ¿Se lo compartías a tus compañeros de trabajo? Venías acá y decías, Edu, tengo el código, ¿querés usar Netflix mío? Bueno, esto no se va a poder dar, ¿por qué? Ahora sí, ya no. ¿Se acuerdan que lo veníamos anticipando hace un tiempo? Mirá lo que dicen las preguntas frecuentes o las respuestas frecuentes de Netflix explicando esta situación. Va a ser necesario que la persona que tenga otra cuenta se conecte a Wi-Fi en la ubicación desde donde se contrató el servicio. Por lo menos una vez mire una película o serie cada 31 días. ¿Qué significa esto? Que vas a tener que venirte, Edu, a casa una vez por mes a ver una película o una serie, por ejemplo, para validar. Ahora, si lo tenés en el Smart TV, ¿cómo hacés? ¿Te tenés que venir con la tele a casa? Para ver, va a ser un poco difícil. Están buscando la manera que solo utilicen Netflix o la cuenta esta de streaming las personas que la contrataron. Yo contraté, tengo mi dirección física, tengo mi dirección IP de acuerdo a desde donde estoy conectado y solo voy a poder utilizar la cuenta de Netflix en mi casa. Por lo menos una vez al mes o una vez cada 31 días, voy a tener que ver una película o serie para que no se bloquee la cuenta. Puede pasar que durante un mes no mire nada, bueno, si se bloquea tengo que llamar a servicio al cliente y que me habilite nuevamente la cuenta. El tema es que no van a poder conectarse en la casa de Mai, en la casa de Edu y en mi casa con la misma cuenta, porque ahí va a saltar que algo de esto de compartir las cuentas se está dando. Ahora, pero a veces uno viaja a cualquier lugar y loguea su propia cuenta de Netflix. ¡Vamos! Me tiraste el centro para que cabecé, que era lo próximo que te iba a decir. En caso de viaje, se va a poder generar un código temporal para que durante 7 días corridos puedas ver tu cuenta y vas a tener que hablar con servicio al cliente si te vas más de vacaciones, si te vas 15, 20. Para poder renovarlo. O un mes, claro, para no tener inconvenientes a la hora de utilizar tu cuenta en, no sé, te vas a Mar de Plata, te vas a Brasil o te vas a otro lado, no importa, y que no detecte, ojo, se está conectando alguien desde otro lugar. Sí, se está conectando desde otro lugar porque soy yo que estoy de viaje y pedí ese código temporal para poder conectarme. Sabíamos que Netflix lo iba a hacer, sabíamos que era inminente, que no se iba a poder compartir más cuentas, ahora sabemos de qué manera se va a dar. O sea, vas a tener que conectarte una vez por mes y mirar una serie o película para validar que ese es tu domicilio. Si prestás la cuenta, esto no se va a dar porque la conexión se va a hacer desde otra casa. Así que se terminó la posibilidad de compartir una cuenta en varias casas. A ver, 100 millones de personas que lo hacían, ya no lo van a poder hacer.